Mi nombre es Wendy Pérez Rodríguez, yo me desempeño como gerente del departamento de gestión de cumplimiento de seguridad de la información. Yo incursioné en la carrera del tecnólogo en redes de información de forma muy curiosa, esto porque cuando era niña nunca me pasó por la cabeza estudiar una carrera en tecnología o informática, eso no era algo que estuviese en mi entorno. Sin embargo, cuando yo salí de la escuela me llegó esa oportunidad, me pareció retador y decidí asumir el reto. Incluso yo estaba estudiando otra carrera en la universidad e intenté llevarla a las dos. Cuando llegó el momento de decidir dije bueno, esto para mí es un camino conocido, esto es interesante y retador, me voy por esta vía y así fue como terminé en el tecnólogo en redes de información. No te voy a mentir, realmente me dio un poquito de miedo porque como todo ser humano lo desconocido nos genera cierta incertidumbre, pero a la vez me emocionaba mucho y yo convertí ese miedo en gasolina, seguí adelante y terminé con éxito la carrera. Con empeño, con esfuerzo, con disciplina y con pasión podemos lograr cualquier cosa y las mujeres hoy en día somos la que más nos estamos preparando y esta carrera tiene muchas vertientes que necesitan de nuestro esfuerzo, que necesitan de nuestra preparación, que necesitan de nuestra dedicación, así que les les motivo a que sigan incursionando porque necesitamos más mujeres en esta carrera. Este es el futuro y si tú quieres estar en él tienes que empezar hoy.